¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuka, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. O sí amigos, llega el mítico video de dónde están las monedas de XP de la semana 9. Así que, vamos a ir primero por las monedas, luego las azules, las verdes y luego las dos doradas que se encuentran en esta semana. ¡Dos doradas! Así que, quédense hasta el final del video que viene en la ubicación de esas dos moneditas doradas bastante jugosas. ¡Vamos con el intro! Bueno, venimos a la primera ubicación de la moneda dorada y, digo, morada, ni siquiera dorada, morada. Y es aquí, en rincón rancoroso, en medio de esas dos montañas, vamos a tener esto. Ya que tengamos esto, vamos a intentar cerrar la moneda de XP. A ver si se queda acá abajo afuera o se va a... ahí está, se fue entonces para allá. Nos vamos a recoger todas las monedas de XP. Ahí está, bien, bien, bien. Dame toda mi XP. A ver ahí arriba si quedan algunas. Ahí está, miren, nada, 141. Ahí está, todos los fragmentos de la moneda morada. Bueno, ahí está la primera moneda morada. Vamos por la segunda. Bueno, amigos, para la segunda moneda morada vamos a tener que venir a esta zona que se encuentra aquí. Aquí está nuestra segunda moneda morada. Vamos a ver que se encuentra arriba del dominio del Dr. Doom, en esta zona. Ahí está el mapa para que ustedes lo puedan conseguir. Entonces, a ver, vamos a encerrar a esta queridísima monedita. Venimos aquí. Y ahora sí, la tomamos y todas sus pequeñas moneditas. Ahí está. Bastante XP. Y con eso ya tendremos las dos monedas moradas de XP. Ahora vamos por las azules. Para la primera moneda azul vamos a tener que venir a esta zona, en frente de acantilados arenosos. Y vamos a tener que ir a ese barquito que se encuentra acá, en frente. En ese barquito vamos a ver que la moneda azul va a ser uno de estos cofres. O por así decirlo. Nosotros lo rompemos y ahí está la ubicación de nuestra primera moneda azul. La tomamos y listo. Para que puedan ver en el mapa exactamente donde es. Es aquí, en la puntita de donde se encuentra el final del mapa. Ahí tenemos la primera ubicación de la moneda azul. Ahora nos quedan dos más. Vamos por ellas. Bueno, amigos, para la segunda moneda azul. Bastante fácil. Vamos a tener que ir atrás de Collector. Ahí está Collector. Vamos a tener que venir a este edificio que se encuentra aquí. Esta aquí, a puerita. Y vamos a ver que adentro de este edificio o de esta estructura vamos a abrir. Y si rompemos la televisión, ahí vamos a tener nuestra moneda azul de XP. Si quieren ver en el mapa exactamente donde es. Es aquí. Venimos y listo. Ya tendremos nuestra moneda de XP azul. Vamos por la última. Bueno, amigos. Para la siguiente moneda azul vamos a tener que venir a Metrópoli Mercantil. Y vamos a tener que venir a la Casa Amarilla y romper la Casa del Perro. Aquí vamos a encontrar nuestra moneda azul. Para que quieren ver en el mapa exactamente donde es. Es aquí. Aquí tendremos nuestra monedita azul de XP. Ahora solo nos faltan las verdes y las horas las vamos por ellas. Bueno, para la primera moneda verde de XP vamos a tener que venir a Industrias Stark. Como ven, ahí está la ubicación de la moneda verde. Es venir hasta acá en Industrias Stark a este camino que se encuentra aquí y tomarla. Ahí está. Ya tenemos la primera moneda verde. Aquí está la ubicación en el mapa para que la puedan ver. Ya nada, nos faltarían tres monedas verdes más. Vamos por ellas. Bueno amigos, para la segunda ubicación de las monedas verdes vamos a tener que venir a esta zona. Y vamos a ver que la monedita verde de XP la vamos a encontrar en esa estructura. Ahí está. En esa monedita verde de XP. Y para que vean en el mapa es Castillo Coral. En esta islita. Ahí tendremos nuestra monedita verde de XP. La tomamos y listo. Ya nos mantenían dos. Vamos por ellas. Entonces, para la tercera moneda verde vamos a tener que venir a esta casa destruida que se encuentra atrás de Salpiconeros Salados. En esta zona. Aquí están. Se los muestran en el mapa. Vamos a tener que venir y vamos a ver que la moneda verde se va a encontrar aquí, escondida abajo del techo. Ahí está. En el mapa para que no se quieran ver exactamente su ubicación. Así que vamos por la última moneda verde. Bueno amigos, para la última ubicación de las monedas verdes de la semana 9 vamos a tener que venir a este lugar. Y aquí vamos a encontrar la última moneda verde que nos hace falta. Aquí está. En frente de muelles mugrientos. Aquí vamos a tener nuestra moneda verde de XP. Con eso la tomamos y ya nada nos faltarían las dos monedas doradas de XP. Así que vamos por ellas. Bueno, para la primera moneda dorada de XP. Para los que no están muy atentos al canal ya se habían filtrado. Les dejo aquí el video de donde se habían filtrado las dos monedas de XP. Y lo vamos a encontrar en la casa donde se encuentra el laboratorio de Tony Stark. Vamos a ver que aquí se encuentra nuestra primera moneda dorada de XP. Aquí está. Como ven es aquí en esta zona. Venimos y la tomamos. Ahí está. Como ven ya subimos hasta el nivel con tanta experiencia que tenemos. Ahora solo nos queda una última moneda de XP dorada. Así que vamos por ella. Y bueno amigos. Para nuestra última moneda dorada de esta semana. Semana 9. Vamos a tener que venir aquí a esta zona. Y como ven aquí está nuestra monedita dorada. Venimos. La tomamos y listo. Parque de héroes. Para los que quieran ver la ubicación del mapa. Es en esta zona. Y con eso tendremos las 11 monedas de experiencia de esta semana. Amigos. Ya saben que si les gusta este tipo de contenidos. Me apoyan muchísimo. Si es que este video lo comparten con sus amigos. Enseñenles donde están todas las monedas de experiencia. Compártanles este video. Me van a ayudar de verdad muchísimo. También me ayudarán mucho si revientan ese botón a like. Le dejan muchísimos likes. Y además si utilizan el código SASUV3 en la tienda. Con esas tres cosas. Me dieron el hombre más feliz de la faz de la tierra. Bueno amigos. Espero y todo esto sea de su agrado. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.